muy buenas exploradores y exploradoras aquí parolino el tipo pepino en un nuevo vídeo de whisper el tipo estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top en este caso me voy a enfrentar con un asus después de un asus no con un darius y vamos a ver qué podemos hacer contra él vamos con cosecha oscura así que una build bastante traejar quiero quiero hacerle sufrir la verdad estoy así de mala persona si nosotros conseguimos ganar un poquito la ventaja en early pues estaremos bastante bien en causa tuvo recordad que darius es un personaje que en principio no va muy bien contra timo pero si coge snowball te puede poner en serios problemas y matarte trescientas veces en línea la parte buena es que como él no lleva ignite sino que lleva flash y fantasmal pues ahí le puedo yo ganar un poquito la partida en la jungla llevan ellos un viego y es posible que ahora vaya a venir por aquí así que vamos a intentar meterle algo de visión en la jungla o aquí vamos a ayudarle con eso no joder porque los maitea de primeras no me lo esperaba vale muchas gracias a mano que muchas gracias por ese pedazo de prime muchas gracias es nivel uno tío además muchísimas gracias me hace mucha más ilusión todavía tengo muchos minions aquí muchas gracias por ser nivel uno que me ayudó un montonazo vale vale no tienes ulti compañero no sé muy bien qué pretendes con eso vas a venir aquí si no tiene ulti darius de nada le sirve meter de todas esas cargas y se ha gastado el flash un poco absurdamente la verdad es lo que os digo tienes que saber un poco cómo funciona tu personaje cómo funciona el personaje contra el que te estás enfrentando porque ahora él sin flash no tiene capacidad de sorprenderme va a perder toda una oleada yo ya tengo mil tres cientos de oro y lo que voy a hacer es pillar mi velocidad de movimiento chicos velocidad de movimiento que me permita ahí tengo que pusear esto porque si no pierde esto se me ha quedado fatal pensé que llegaría bajo torre ha tenido mucha suerte ahí porque yo voy a perder mucho tiempo aquí pierdo mucho tiempo aquí ya debería ya podría estar llegando a la línea muchas gracias marca sospechosa por ese prime tío muchísimas muchísimas gracias a todos lo bueno es que me da tiempo a saber que se ha comprado vamos a pillar velocidad de ataque mucha velocidad de ataque y unas potis para aguantar un poquito más porque voy con velocidad de ataque contra darius porque realmente seguramente o sea realmente seguramente es muy probable que ese darius a vez de temprano se empiece a buildear resistencia mágica entonces la penetración mágica quizás en esta partida tampoco sea tan necesaria porque tenemos una cira que le va a que va a meter un montón de daño mágico así que no tenía manera de llevarme ese minion he perdido aquí tres minions muy absurdos vale ya tenemos las setas eso es muy bueno vamos a pinguear que este no está hay vale es muy hay que tener cuidado aquí quedamos por aquí tranquilamente y pingueamos que no está luego iremos a intentar meter un poquito de un poquito de visión en la jungla del viejo vale viejo está abajo así que no necesito visión en el medio que tienen una cali baila todo lo que quieras compañero parece bien que bailes incluso vale ponemos la seta siempre en el camino para que cuando se ponga a perseguirme se coma la seta y no pueda atraparme con darius lo que tenéis que hacer es la máxima que digo siempre de vuela como una mariposa y pica como una abeja o sea tenéis que moveros muy bien con darius vale se lo ha llevado vale aquí no necesitamos para nada que nos pille así que cuidado lo bueno que tenemos el flash a la vez lo malo que tiene él tiene fantasmal vale ahora hay que tener cuidado vamos a meterle un poquito de visión al viejo en la jungla oh eso ha sido muy bueno como tengo tanta velocidad de ataque he podido romperle el ward esto es arriesgado esto no lo hagáis en vuestras casas esto no lo hagáis en vuestras casas que voy a hacer ahora poner aquí una setita mira para ver al viejo si se acerca tengo ya mil cien de oro está bien y de coño le podéis dejar ahí que os free eso es vale si se columpio ahora lo puedo matar así que bien me voy a tirar una poti Diego está abajo perfecto vale él ya tiene flash y yo también ahora estamos los dos jugando con la mente del otro vale está bien de lo que se trata ahora se trata de intentar pusear muy rápido va a venir a cali para acá no me preocupaba un poquito la cali pero no va a venir no tiene no tiene teleport así que quedarme por aquí es bueno en principio esta placa es gratis Diego abajo el blue ya se lo he quitado así que ahora es importante chicos ganar la ventaja respecto al Darius vale si quiere congelar ahí fenomenal vamos a pillar esto y esto un ward y volvemos para arriba estamos bien estamos bien 67-86 lo malo que él ahora va a farmear aquí bastante bien y no pasa nada DPF se está haciendo esto tiene poca vida la verdad tiene poca vida pero bueno tiene visión aquí y aquí o sea que no debería tener problemas vale aquí tengo que tener mucho cuidado vale 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 no me interesa que me mate ahí creo que si si Katic se hubiese pegado con él podríamos haber matado nos quedamos con la torre vale está bien está casi muerta la torre no me interesa tampoco quedarme ahí pues se posea gratis vamos a pillar esto no es el mejor de los bugs pero teniendo tan poca vida y quedándole un golpe a la torre vale si yo fuese este Darius dejaría que los minions pegasen a la torre porque con un poquito de suerte se la lleva los minions y nadie se lleva la recompensa no tengo ignite ahora vale venga está bien tiene mucho oro me parece bien porque me voy a llevar la torre está bien un golpe a la torre y nos vamos a por el viejo 15 segundos no me esperaba no me esperaba sinceramente que viniera ya el Darius pero ha sido culpa mía no pasa nada vamos a pillar esto ya está venga perfecto my bad triplazo muchísimas gracias por ese prime cuatro mesazos ya muchísimas muchísimas gracias aquí viéndome hacer el yolo no viéndome hacer un poquito el yolo lo bueno es que en 14 segundos mi equipo se va a hacer el Drake así que está bien a ver esa Akali Akali puede con Kha'Zix fácilmente así que hay que tener muchísimo cuidado un abrazo crack muchísimas gracias triplazo y un abrazo muy fuerte para ti también vale esa oleada la voy a perder entera no hay nada que podamos hacer contra eso Darius va a desaparecer de aquí y va a ir para allá así que vamos a ver no la he perdido entera todo mejor que lo esperado venga está bien seguramente el video esté por aquí ya os lo digo viejo abajo vamos a tirar el medio está Akali no quiero que me pille con la Akali yo voy a venir por aquí vale se ha gastado la no vale esta no está las setitas por aquí se van a hacer el Drake claro me voy tranquilamente por aquí voy a por el Darius vale venga vamos está bien chicos está bien Darius está un poquito ya cagao diría tenemos que hacernos el el Liandry y luego nos haremos un un Zonias y ya con el Zonias ese Darius no podrá hacer nada se ha comido mi seta tienes poca vida adiós ten cuidado todo es un poquito mal ahí ¿no? la muerte de hecho se la ha llevado a Cali no se la ha llevado el Diego estoy yendo para allá pero creo que no ven hacia la seta ven hacia la seta tío buenísimo no sea flash compañero vamos a por ellos cuidado con Akali no tenía que verle tirar el Ignite ¿no? no tenía que verle tirar el Ignite tenía mucho oro encima eso ha sido una cagada por mi parte vale no pasa nada ya tenemos el Zonias my bad my bad otro personaje de curación sona otro personaje de curación vale dos minutos para el Drake un minuto para el varón Lucaso para no morir que Akali no te pegue su E gracias amigo lo tendré en cuenta tenemos todo lo posible para que no nos dé vale parece que hay a una de vida se ha ido nos hacemos invisibles ganamos un poquito de velocidad de ataque no sé por qué no ataca ahí venga va vale tenemos que empezar a a generar ventaja ¿vale? a nuestro equipo a través de esta fedeada que llevamos porque aunque no lo parezca voy muy fedeado ahora mismo me va a venir Akali me va a venir Akali lo tengo visto pero también os digo una cosa si Akali cuando venga yo tengo setas por todos lados no me preocupa tanto a ver si das la vuelta por aquí si das la vuelta por aquí yo puedo hacer cositas tenéis el dragón ahí vale está bien vamos a mirar a ver si ha metido setas por aquí o sea otro blue para mí mierda no me tenía que haber ido de ahí bueno está bien mi equipo hace cositas podríamos incluso hacer el varón en realidad podríamos haber hecho el varón se podría haber hecho un varón tengo ignite en 6 segundos no me des 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 corran ay la Akali de las webs que pesada que pesada ay 4-0-3 4-3 está bien le saco muchísimo parmeo la Akali me matará cuando me pille como ahora media vida sin summoners etc etc pero luego cada vez que pille una seta ella va a explotar ya os lo dio aquí tengo yo cierta ventaja lo malo es que Sivir me viene bastante mal como a de carry es Akali es fan sí un poco que años tiene este hombre que juega mejor que muchos otros tengo 44 años cumplo 45 Akali iba a estar todo el rato intentando pararme eso ya os lo digo perdón chicos perdonadme voy para acá por atrás no puedo ir así que lo que hago es intentar quitarles los minions si les quitamos los minions no deberían poder hacer nada pero yo no puedo defender eso solo vale no ha habido más remedio ahí ven a ver a ver que podemos hacer aquí tengo ignite y tengo todo no sé como no se murió no sé como no se murió la verdad la Akali bueno por la zona la verdad deberían matarlo vale podemos hacer el varón ¿podemos hacer el varón chicos? venga va tengo el el tonias todavía lo malo es que me quita mucha vida el varón porque no voy con el rip maker está bien está bien no tienen guards Akali buscándome otra vez no lo he puesto en base vale vamos a pillar esto he puesto un guard en base venga va un minuto para el Drake si pudiera hacerme el blue sería bastante bueno lo que pasa es que a ver Kha'Zix va muy bien también así que quizás es más interesante que lo tenga él el que sí que no lo tiene que tener es es Tira no le quites la jungla tío ya te hay vale setas en el dragón es lo que necesitamos aquí no creo que tengan nada 12 segundos chicos y no tienen misión en 30 segundos sale el cangrejete eso ha sido un poco yo lo vamos a matar a Kali ha sido un poco yolo pero les ha pillado les ha dado bastante vale ahora yo creo que hay que tener un poco de cuidado vamos a cegarle para que no pueda meter nada le meto a este el ignite ahí lo que hemos hecho es zonear vale zonear a la zona y a la y a la Sivir no creo que vayan a venir por aquí pero por si acaso es un dragón de gratis debería serlo serlo pues está bien hola Kali vale vámonos bien 1300 de oro tenemos esto encontramos esto a la Kali ya os digo nosotros la podemos matar muy fácilmente si conseguimos ser nosotros quien le entre a ella lo que pasa es que parece ser que ella va a estar todo el rato vale necesito que mi equipo se junte vale que todo el mundo esté junto no ahí mi equipo tiene suerte y puede pelear vale 900 de oro tengo el morelo no merece la pena que me extende aquí porque no sé dónde está nadie del equipo contrario y necesito un pin que además así que está podemos hacer una auténtica un auténtico campo de minas en el en el varón de momento lo que voy a hacer va a ser quedarme aquí por si se les ocurra pusear todo esto que no lo van a hacer no ten cuidado un minuto para el dragón para el varón no merece la pena asumir demasiado riesgo por aquí está bien debería ser debería ser varón y partida luego pero bueno aquí podemos hacer muchas cosas podemos tirar torre y luego ya está bien él no puede parar aquí esto está bien venga va va equipo vale vamos a ir al varón siempre os aconsejo que pongáis las setas un poquito separadas para que si tira un solo trinket no pueda limpiarlas todas porque si ponéis todas las setas aquí en un caminito aquí aquí y aquí con un solo trinket limpia todas ya empieza a sufrir en la calle vale pues nada esto es todo no os olvidéis dadme a follow y like que ayuda muchísimo dejadme vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.